muy buenas coleccionistas hoy vamos a hacer el unboxing de este esqueleto de la línea origins de mattel el basado en los diseños de 200 x o 2000 x depende de cómo lo leáis tiene el logo de 40 aniversario de heman que es una pasada como vemos aquí como se ve el 40 con con la espada levantada de poder una maravilla la figura como siempre viene en este blister con el conmigo detrás y la parte trasera siempre conviene mirarla porque tiene un arte súper espectacular de esqueletos disparando con el bastón y tenemos las otras cuatro de la misma de la misma línea digamos heman 200 x o 2000 x mantena pijet el malo de sandman y el esqueleto vamos a abrirlo yo directamente lo que hago es cortarlo por aquí por el lateral la parte de aquí de la burbuja hay gente que quiere conservarla yo lo que hago es cortar la burbuja de aquí pero en este caso yo si la abro la abro no me quedo con nada así que la voy a abrir es un dolor para algunos a mí también me duele cuando las abro pero es necesario así que sacamos escritor como siempre viene esta parte que te dice que partes son removibles para hacer los cambios se pueden cambiar las piernas los brazos la parte de la cabeza y crear nuestras figuras digamos pusto viene con este cómic la situación como ve chulísima de pighead con escritor sandman y heman colaborando contra los dos villanos y dentro tenemos el cómic de los dos cómo se enfrentan y vemos cómo viene de otra tierra como unen sus fuerzas tenemos distintas como que como lo queramos leer ya que no tiene diálogos y más o menos cada uno puede crear su propia historia muy chulo con unas ilustraciones como siempre espectaculares y vamos propiamente a por el escritor lo mejor que viene es que simplemente hay cortar unos hilos aquí y aquí en el lateral luego de sacar las piernas sí que se pueden sacar pero hay que cortar esos hilos de aquí veis que sacarlo así que lo saco normalmente y lo vemos ya lo tengo fuera para que lo veamos viene la espadaca increíble guapísima de poder muy guapa diseño súper chulo gigante brillante con un lila muy brillante muy guapa el bastón mismo diseño más o menos de siempre el carnero y el cuerpo de escritor también mola un montón con estos ojos así como brillantes lo veis brillan con las pupilas esta sonrisa malévola con este tipo de casco como siempre tiene más articulaciones de siempre de heman de origins se mueven los brazos se pueden rotar se gira el bíceps se gira la muñeca las piernas también giran perfectamente se mueve el tobillo gira por aquí en la pierna se tiene las articulaciones de siempre viene con las dos manos en forma de puño no tiene ninguna mano intercambiable porque no es una figura deluxe para poder poner el báculo por ejemplo en una y la espada de poder en la otra que queda súper chulo en la parte trasera del arnés no tiene para colocar la espada no se puede poner la espalda sólo se puede poner en los brazos para que hagamos una comparativa rápida por ejemplo con el battle armor esqueleto que lo tengo aquí para que veáis los colores son muy diferentes es mucho más luminoso que éste veis la cara es porque le he puesto esta cara que me hacía mucha gracia comparada con la otra pero se parece mucho solo que éste tiene mucho más superficie digamos de rostro comparado con la otra y sobre todo los colores las armas son las mismas y el bastón como podemos ver es exactamente el mismo pero pintado de otro color lo que sí que cambia es la espada las piernas son iguales son partes reutilizadas como siempre de masters con todas las figuras pero ésta tiene el faldo muy distinto tiene éstos guardar digamos que cubre las espinillas estas rodillas tiene algunos detalles diferentes esta es la versión que más me gusta a mí lo veo estupendo así que una adición más a la colección otro esqueleto diferente para colocar con las figuras de masters pues hasta aquí esta review es rápida como siempre si os gusta este tipo de contenido suscribiros darle al like y nos vemos en la próxima